Ok, vamos a seguir para ver si puedo cargar algo. Primero tengo que salir de acá. Está pesadito el hielo. Vamos a ver si puedo cruzar por allá. Bueno, vamos a intentar, ya sale. No. No, 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 no. De que subir Ja 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 Ah madera Agarra todo eso, menos lo que tiene que agarrar Oh, oh Ah, ah, ahí voy vacío Como estamos de combustible, igual hay una estación acá adelante me parece Ah, por más que me apure, más que esta no va a avanzar Ahora sí puede ser un poco ¿Qué pasa? Falta menos que antes Bueno, a ver si logro llegar, cargar todo y entregar, para cargar todo, digamos, una parte Y si, a esta velocidad vamos Ni siquiera la llegué a marcar en el kilometraje, tan lento que va Ahora se va más rápido Ah, acá hay troncos No, acá hay troncos Ya está más, ¿eh? ¿Y eso era más y llegó? Ok, vamos a entrar por allá, dijimos, ¿no? Se me había volcado el... Va, volqué el remolque pensando que le iba a poder dar vuelta y no pude Sin una grúa Podría intentar, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahora lo eliminé, a ver No, acá está A ver Me parece que está muy lejos No me digas que no lo... Nah, un chiste ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo va a agarrar? ¿Qué onda con esto? ¿Qué mentira? ¡Mátela! Ahí está, por si viene lluvia o granizo No, la idea de tener por el tiempo Bueno, dijimos que necesitó... Esa era... Que era arena empaquetada, me parece, ¿no? ¿O cemento? O cemento Cemento 4 Ah, hay dos cementos Lozo de cemento 1 Cemento ¿Qué viejo ¡Jajajaja! Muchas gracias ¿Qué? 2 1 ¿Cómo que no entro así? Ahí entró ¿Qué onda? Mentiroso A ver si entro así de costado Ahí puede ser, ¿eh? Ay, no Ay, casi ¿Qué onda? Ahí Ah, ¿qué agarré? ¿Cuál tipo hace agarré? Ahí está Ya fue Ah, no, vamos a parar al otro lado Perfecto Ah, sí, tenía que entrar esta vez Ahí está Ahí está Entonces Uff Ah, no Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Bueno Eh, ¿qué tenemos acá? ¿Tubería? ¿Tubería mediana? Eso no No, loces de cemento Vigas de metal Tablón de madera Cimento Ok Cemento Cemento Yo tengo los cuatro Valdoce de cemento No Y de loces de cemento No valdoce Barriles de petróleo No 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 hay más Ok Entonces Al otro ¡Gracias! Dale Bueno, a ver Rubina de metal, no Vigas Tuberías pequeñas Dos Vigas de metal Dos Y no entró otra más Vigas de metal Y así como se hace, ¿verdad? Oí, que te abarró la corte No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo. Dijimos que son esos dos. ¿Qué me queda? Esta la tengo que fabricar. Me queda la tubería Golda. A ver, ¿dónde está la Golda? La tengo que fabricar también. ¿Y qué necesito para fabricarla? Espero tener todo. Sé que tuberías pequeñas son las que se usan para fabricar también. Voy a tener que llevarme, parece que... A ver. Por la huella. Ah, pero... A ver... Espera, ¿qué hace? Subirías mediana a una. Ahí está. Ahora sí. Eh... What? Ya quiero descargar una... Bueno, ¿eh? Falta espacio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a tener que acomodarlo. Cool. Estoy bien. Aldio. Tres que... Te refusedes. Tres que... altos. Oficina. Voy a tener que soltar y ver cómo debe estar. ¿Dónde tendrá que ir más atrás, no? ¿Dónde tendrá que ir más atrás, no? ¿Dónde más? Parece que sí. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué me queda? La tubería gorda, la loza de cemento. ¿Dónde está la loza de cemento? Bien. Los tablones madera los tengo acá. Yo tengo que entregar todo acá. Y acá puedo fabricar la gorda, la tubería gorda. O sea, ahora. Bueno, acá el camino va a ser más simple, más fácil. No es tan pantanoso, vamos a decir. Vamos por acá, por acá, por acá. Creo que entró por acá. Bueno, vamos a darle caña. Para que no se haga tan largo. Trato de hacerlo más rápido posible, pero bueno. Como sabrán los que juegan esto, no siempre salen las cosas como uno espera. Ah, tranquila. Ok. Eso porque soy un animal. Por las dudas. Por las dudas. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Ahí vamos Molto pene, molto pene ¿Sabes que me estoy olvidando? Me estoy olvidando algo, el camioneste Tengo que llevar la carga Ok Uy, ¿qué pasó con el espejo? Tengo que llevar la carga 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 Me voy a llevar la carga No hay una byla No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Va a poder entrar por acá? Parece que va a estar... No, ¿qué hace? Va a estar medio ajustado, che, eh Pero no me va a quedar opción O no era por acá, a ver Por las dudas voy a entrar con él No, corto No, corto Hay un par de cajitas, eh Mirá cómo entrar dónde viene Listo ¿Con cuál está él? ¿Este? No ¿Este? Sí Ok, vamos Ah, limpiarán todo acá ¿Qué pasó? Fue rápido Acá la veo complicada Ay, ay, ay El perro Ok, vamos ¿Cómo está? Más No sé qué me va a pasar. ¡Oh! Buenísimo. Preparada. ¿Qué me falta? Los de cemento y tablones de madera. Bueno, buenísimo, gente. Seguiré en la próxima y ya casi termino esta parte. Nos estamos viendo.